...lugar de Matanza, señora. Él fue a Colón porque ahí vive su tatarabuela, que es una viejita que tiene, no sé, como ciento y pico de años. ¿A Colón, dice usted? Sí, a Colón, en Matanza. Ahí vive la tatarabuela. Y él está allí porque la viejita... Andando. Muchas gracias, señora. Pero, oiga, ¿ustedes van a ir ahora para Colón? No, 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 es que estamos apurados, señora. Con su permiso. Están pensándolo bien. Esos tipos no me gustan nada. Ay, o atalá, yo habré metido la pata en algo. Fue lo bien, fue lo bien, fue lo bien, fue lo bien. Fue lo bien, fue lo bien. Fue lo bien, fue lo bien, fue lo bien, fue lo bien, fue lo bien. A lo mejor para el año que viene no llegará buena, y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas. Camina el siglo cargando los sueños de un pueblo crecido de llanto, y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto. A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto, y la sonrisa da la luz a rostros que en sombras se tienen. Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para continuar, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Lo bueno sucede, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Para enfrentarte a la vida, fue lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene. Por otra parte, voy a estirar un poco las piernas, yo no estoy acostumbrado a estar encerrado tantos días así. Pero para mí que tú piensas que yo sigo siendo un mulatico aquel que tú le quitabas los pantalones cuando es chiquito, para que no pudiera salir a la calle. ¿Te acuerdas? Espérame tranquila ahí que yo regreso enseguida, ¿eh? Además, ¿qué pasaría si todos nos quedáramos encerrados dentro de las casas? ¡Que pasaría si todos nos quedamos encerrados dentro de las casas! ¡La prensa! ¡Ómprenme la prensa! ¡La prensa! ¡Arriba la prensa! ¡La prensa! ¡Ómprenme la prensa! ¡Mio! ¡Oh, modé! ¡Oh, modé! ¡Mio! 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 ¿Usted conoce a este hombre? ¿Seguro? Seguro Gracias, princesa Gracias, princesa Gracias, princesa Gracias, princesa Blanca, dame la blanca Branca, dame la blanca Branca, dame la blanca Branca 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Ay, mi madre! ¡Chuchuchu! ¡Ay, pero qué lindo ha estado! Debes estar muy contenta. ¡Ay, hija, imagínate! Estoy chocha. Mi primer hijo. Y el primero de ese venir. Ese debe estar más chocho que tú todavía. ¡Chacho, ni te lo imaginas! Si fuera por él, yo creo que ni iría a trabajar para quedarse aquí metido todo el día. Ya conmigo y con el niño. Bueno, con el niño más que conmigo, ¿sabes? No, y hasta he tenido que ponerme dura con él para que lo sepan. Porque por su culpa el niño se me está acostumbrando a los brazos. ¿Verdad? Me puse un ron con el mamá. ¡Qué cosita! ¡Ay, si es que está como para comerte! ¡Ay! ¡Ay, Olga! ¡Ay, Fefita, no me digas que le hizo la gracia! ¡Ay, qué manera! Por eso empezó a llorar. Por eso lloraba. Cuidámelo, pero yo voy a cambiar el culero. Vamos, papito. Te lo dije, que no lo cantaras, pero tú eres cabezona. ¿Me dijo usted algo, Josefa? Yo no. Digo, sí, que nosotras estábamos por venir desde hace no sé cuántos días, pero es que desde que mi amiga Mayaya enviudó, Fefita se pasa la vida yendo para allá para acompañarla. ¿Ves? 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 Bueno, yo vine para que tú supieras que ya yo había llegado de la tabaquería. Pero tú sabes que yo voy allá afuera porque tengo que... ¿Tú me entiendes? Sí, sí, yo entiendo, sí. Con su permiso. Quedan en su casa. Seguro que no tiene nada que ver allá afuera. Se fue porque yo estoy aquí. Claro, mi madre. Así mismo es. ¿Cuánto nació pesando el niño, Olga? Seis libras y media. ¿Nada más? ¿Nada más de qué? Si tú pesaste, menos todavía. Claro que... ¿Como yo qué, vieja? Bueno, como tú esperaste a engordar después de haber nacido, eso es lo que yo quería decir. ¿Tu niño es prematuro, Olga? No, no, no es prematuro. ¿Por qué tú me preguntas eso, Chichipazo? Es que entonces yo debo haber sido anormal. Porque si según mi mamá, yo pesaba todavía menos, debo entonces haber tenido el peso de un prematuro. Y que yo sepa, yo también nací a los nueve meses. ¿Verdad, vieja? No, no. No, tú no eras prematuro, no. Lo que pasó fue que tú esperaste a engordar después de haber nacido. ¿Ya te lo dije? Bueno, Felfita, cuéntame. ¿No has tenido más problemas? ¿Has seguido sintiéndote bien? Sí, gracias a Dios. Ay, porque ya estuviste de lo más delicada. Bueno, muchacha cantidad. Ni yo misma lo supo hasta después que salí del hospital. Pero por suerte yo creo que un momento como este... Se ve que la señora nenita ve por tus ojos. Te quiere y te cuida como hoy. Yo pienso... ...que esas son compensaciones que da la vida. Como tu mamá, la que te trajo al mundo, murió al nacer tú. Pues Dios te dio primero a Josefa para que te criara. Y luego a nenita para que se ocupara de ti como lo hace. ¿Qué está diciendo usted? Ay, chica, lo que oíste. ¿O es que acaso tú lo ignorabas y yo he cometido una indicación? ¿Tú no sabes que tú no eres hijo de Josefa? ¿Que ella es solo tu madre de crianza? Por suerte yo creo que un momento como este no lo voy a volver a tener. Bueno, porque si no tuve otro cuando me enteré de la noticia de la muerte de ellos... Bueno, ¿y eso quiere decir que ya mi corazón está bien curado? Porque cuando yo recibí esa noticia... ¿Usted va, mi mamá? No. Voy a salir... ...a hablar un rato con Severino. Está bien. Bueno, ¿y de tu novio no has sabido nada? No. ¿Se van? No, 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 no. Yo salí porque... Vaya... Estaban hablando cosas de mujeres y eso. Ah, a propósito. Me han contado que está usted hecho un tremendo don Juan... ...que tiene una pila de chiquitas retorteros en el barrio. ¿Es verdad eso, Chiri? ¿Se hace lo que se puede? Ah, papá. Déjate de modestia conmigo. Que estás hablando con uno que se ganó tremenda fama por eso. Así que no te piense que tú eres el único bárbaro. ¿Es verdad o no es verdad que está usted que no perdona a ninguna chiquita en el barrio? Bueno, Severino... Es que... A mí lo que no me gusta es ser a las dos. Ah, no, eso está muy bien. Eso está bien, sí. Pero sin hablar de ningún tipo. La verdad... Es que lo que ya tengo es una lista. Mira, así de este tamaño. Sabroso, sabroso. Eso es lo que hay que hacer, Chiri. Aprovecharme. Oye, cuando se tiene tu edad. Ay, si yo hubiera tenerla a San Lázaro. Claro, con la experiencia que tengo ahora, por supuesto. Si quiere un consejo de este viejo que está aquí... ...que ha gozado de la vida y de las mujeres todo lo que pudo... ...hasta que llegó Olga y ahora el niño... ...es que me han hecho un hombre serio de mi casa. Aprovecha, Chiripazo. Aprovecha. Yo pienso que si él no me ha escrito más... ...es porque no le ha sido posible, Olga. Porque algo tiene que haberle pasado. Pero no porque haya dejado de pensar en mí. Y muchísimo menos... ...que piensa en no regresar a Cuba. Lo que pasa es que el pobre Dao... ...tiene tan mala suerte. Severino. Ahora que estamos conversando aquí y... ...y eso... ...hace tiempo que yo quiero preguntarle a usted una cosa... ...y eso es lo que necesito saber... ...ahora que ya soy un hombre. ¿Qué cosa, Chiripazo? Primero que todo, si es verdad. O fue solo una de las tantas bajezas de Estela para mortificarnos. Segundo... ...que usted me diga quién era ella... ...quién era... ...mi mamá. Y una aclaración. Diga usted lo que diga... ...puede confiarte que no va a salir de aquí. Le hice la promesa a una persona que quise... ...que quiero mucho. Y le prometí que... ...nunca iba a hablar de esto... ...ni con Fefita, ni con... ...ni con... ...ni con mi mamá. Y yo sé cumplir lo que prometo. Y yo sé cumplir lo que prometo. 自己 se... ...y yo sé cumplir lo que prometo. quin clín ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.